La población de Lima Metropolitana y El Callao asciende a 10.121.000 personas aproximadamente. Solo en Lima, el 75% viaja en transporte público. Y para el 45%, el tráfico constituye el principal problema de Lima. Esto genera largas colas para subir a combis, Metropolitano, Corredor Azul y Metro de Lima y Callao. La mayoría de ciudadanos se demora aproximadamente dos horas para llegar a sus destinos, salvo en el Metropolitano y en el Metro de Lima y Callao. Actualmente existen 31.000 vehículos de transporte público en actividad. Esta cantidad ocasiona la superposición excesiva de rutas, hace imposible planificar el traslado de la gente y aumenta la competencia por el recojo desmedido de pasajeros, generando caos y accidentes. De tal modo, la superposición de rutas, la contaminación, la congestión y el caos son los principales problemas ocasionados por el transporte público en Lima y Callao. Asimismo, el 53% de vehículos tienen más de 20 años de antigüedad. ¿Pero por qué el transporte público tiene estos grandes problemas? Porque tenemos tres autoridades distintas que organizan y regulan el transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. Por esta razón, Lima carece de un plan de gestión del transporte unificado, capaz de plantear propuestas, dar regulaciones y hacer intervenciones. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para crear una Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Esta autoridad agruparía las funciones de los tres organismos actuales, evitando la superposición de decisiones. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao sería un organismo público especializado de carácter técnico. Adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los objetivos principales de esta institución serán Terminar con el caos del transporte público, planificando, regulando, gestionando y fiscalizando. También garantizaría la calidad del servicio, la seguridad y la eficiencia. Además, crearía un sistema de recaudo único y se ocuparía de construir la infraestructura de transporte. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es la iniciativa que propone el Gobierno para solucionar el problema del transporte público.